Comprame uno, me faltan como 4 caca Tengo un jodeado que arrojito Yo tengo que hacer receta de Noctur, siempre, ahora Voy con el Goalien y... Ahí te saco el último Te lo vendo en Muscatal Eso El Chinoctur Ah, el Noctur también me sirve, verdad Si, si yo lo tengo justo Multiversus, Multiversus Te digo que allá en Nightmare Hasta un Pidgey Un Pidgey, esa hueá chica de YouTube Que lo matáis de una Allá El Full Full Venture Ya, vamos Duo Finn Si, busco madre Jake Cada partido con un personaje de clase de Sino Eso, justo Finn Realiza 2 expulsiones con proyectiles Me pulsa a un jugador mientras estás en la 10 Nueva 3 veces Ustedes rellen, ¿no? Yo siempre voy No, yo Esperando al otro jugador, dice Ahhhh... Ahora tenía que tirar No se agaché No se agaché Ay, que lo tome El cofre es Escafeado Uff, mani la dormí Bien,... Elige a tu personal Tan 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 Es que se borraron mil rios, no Ah, o sea, odiando el juego, ¿no? Estoy frío. No, no me habéis sabido, güey. Te tengo que agarrar, te tengo que agarrar, güey. Voy a jugar al día, tenés que ser buenísimo, güey. Es el nivel 15, nivel 13. ¡Oh! ¡Está el nivel 15! ¡Várese! ¡Oh! ¡Niél lo cambiará! ¡Oh! ¡Conche tu mare! Ya, verdad, ahora están sacando vanas terribles brígidos. Antes, ¿te acordás que nos ganábamos los monedos? No, dale. ¡Dámelo ahora! ¡No, dale! ¡No! ¡Ehhh! ¡Está cargando el toque! ¡Poder es de espiamiento! ¡Squid! ¡Espada! ¡Ataque! ¡Escupida! ¡Escupida! ¡Qué onda el rey, mañana! ¡No! ¡Oh, no lo que dais! ¡WTF el mio sángucha! ¡Oye, la! ¡La! ¡La! ¡La hueona re profesional hermano, me está sacando la chucha! Ya voy a tener un tiquero más capaz con che tu madre Casi me matan igual Me van a matar No te van a matar Me 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 van a matar ¿Quién se atrevió a hacerme eso? ¡Toma esto, papanatas! A ver ¡Creo que me estoy volviendo aún más fuerte! ¡Ay, que me salas al ligón! ¡Toma conche tu mare! ¡Toma! 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 ¡Toma vos también! ¡No tira patada en el aire la conche tu mare! ¡No! ¡Toma conche tu mare! ¡Toma! ¡Toma conche tu mare! ¡Toma conche tu mare! ¡No! Bueno, te caigas ahí. No es posible, va. Es tan bueno como yo. ¡Pero weón! Yo te he caído dos veces, weón. ¿Te pides y no te caigas ahí? Ya me hicieron un pico, weón. Ya estaba frío, weón. La Harley está besado, weón. Sí. Elige a tu personaje. Espero que ya tengas una ruta. Porque tenemos muchos puños que entregaron. ¡Echii! ¿Puedo que una coche van a entrar? Ah, porque... Ahí sí. Sí. ¿Viste el saludo de Union de One Piece? Sí, la acabo de cachar. Yo sé que está entre tiras. A veces no me metí a este juego. ¿Cuántos son los Pokeparkes? Ellos empezaron ya. A las 7. ¿Pero que todos los días? Ahí está ahí otro. ¿A quién es el saludo de un poco? ¿Debeis haber alguien? A ver. Aquí está. Pokepad. A las 8. ¿A las 8? ¿Ahora? ¡Poketark! ¡Poketark! Oiga, Chucky me está haciendo corneta, Juan. ¡Explorado! ¡Ama estos paparatas! ¡T boa DOUDE NO ME TAJÁIS, LOCO VACÁN! ¡Se van a cagar a mi, pokón! ¿Qué tapan, muchachos? Hora, ¿me está golpeando el Chucky culiaoO, gWODOKE?! estoy peleando en esta larga voy a pegar a los dos jane este me muero este mucho me ha dejado un mana de de battle like oh me la hizo y te la hicieron esta los 2 en 1 volví y regresé puro este me lo compro no era esa wea me soltaste un poquito no 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 Ya, no te deja de caer a la zona, eh, conche Eso no sea ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh, lo weón, me pegó para arriba Oh, conche, no te como corto, eh ¡Misterio resuelto! ¡Conche, tu weón no me sueltan! ¿Por qué me dejan llamas, weón, 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 weón? No, weón, me estoy jugando mal, weón Chaggy está buscando el fuego cada rato No, te la focus es a ti, weón, escóndete No, me sacaron la chucha ahora, weón No, no pasa nada ¿Cuánto necesitas, chico? Oye, ya, weón, necesitas matarte de tu parte, weón No, me contigo en el principio, no estáis sentada No, me contigo en el principio, no estáis sentada, no estáis mirando, weón Mira la Harley que hizo de daño, weón, incendio no, weón Andale andan a la Harley ¿Es que estoy frío, weón? ¿No cargaste? Te cargé todo el día ayer Yo necesito que me cargés, no me cargás, weón Ayer ni jugábamos, weón Antes de ayer Tiene que ser un audio Tiene que ser un personaje Tiene que ser un personaje Dole con la bolsa del pan ¡Jajaja! ¡Ay, sí! ¡Nos vamos a divertir! Tu, 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 tu ¿Te compraste Harley Winner o no? No Oye, Sigur, ¿por qué no se hagan para mí tu bolsa? ¡Pero no se puede así, weón! Bueno, in the chain No sé si se ha calculado ¿Está bien ahí o no? Mira, fue, a mí Puede sacarle el calculador Gaza de rey, Jake, el perro El peuo Vea, dos veinticuatro Dos veintit es低p ¡Papárense! Qué pajao, Anasuel El Superman va a ser lo que hacen los Superman, ¿no? ¿Cómo? Va a ser lo que hacen los Superman El Superman va... Ah, cagueto, chaval Jajajaja Yo no estoy tirando un chiste No era un chiste, man Oye, ese fin no te ve, man Toma esto, papanatas Pero fin, el físico también Creo que gané este fin culeo La clase Tengo que comprar, hermano Tengo que comprar, hermano Hice un daño ahí, güey Estoy tirando, hermano Me agarró Se puso a comprar al lado mío Juan, no va a ser esa, güey Qué paja, güey No lo doy en uno, güey Muerto uno, muerto el otro Esta vez tengo una mejor idea No hay que entrar No hay que entrar No hay que entrar No te mueran ahí tan rápido, güeyon Este hermano me está haciendo... Pero, ¿bodo, tío? Eso, bueno, enséñale el Oh, lo hiciste, chico Ahora hay que subir No hay que subir ¡Que no te haga eso! ¡Lo mato! ¡No se puede! ¡Se puede! ¡No se muere! ¡Ahora sí! ¡Se muere! ¡No se muere! ¡Sócalo! ¡No lo puedo matar! Me agarro Me agarro Oye, ese concho ¡Tú vargas durando! ¡Está en 200! ¡¿Cómo nos vamos a matar?! ¡Muere, basura! ¡Ahora sí! ¡No se muere! ¡Uuuh! ¡Conche tu mare! ¡Vete que le daño! ¡Si te carete la más! ¡No se me ha tenido! ¡No se me ha agarrado! 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 ¡Coya, tu personaje! ¿Como labar los números y la vi? ¡Es como en Smatch! Mientras más números tienen ellos Eso quiere decir Que tienen más daño Por lo tanto Cada golpe al despedacer Saen más lejos de disparamos Y el objetivo Es sacar los de mar ahead Si, bien, buena elección Oh, se acabó el Fonny, se acabó la arma secreta No, ¿por qué no se puso una maestría? Ah, listo, no se puso una maestría de menor crece La había descargado, ¿tú? Si, antes de que este como con 60 años Si, pero al menos mantiene la vida y tiene una paña Tu dices, papelanchullas y verdier Estaba enajenado conmigo, y el Sabataja enajenado con el Superman El luego tenían 200 daños, güey La cagó, güey Van con lag la partida, no, también que hay de nuevo super viejo que hay de nuevo super viejo me tiró un yuki bueno lo que me está haciendo es mejor ahí tenemos que hacerlo juntito me voy un día de salta super que tu madre me comió un cañón me comió listo para volar el hinchido y todo eso no tienes a todo superman bueno, bueno, bueno lo tienes a... ay, bueno lo voy a meter me quiere ver el combo como Don Ramón, güey mentira cuidado el cañón oh, me hiciste cuidado con el cañón ya me veo justo está agarrando uno es malo que me quiero hacer tío, güey, amas tío, güey con mi sueño, güey de vuelta a la acción no, no, no no, 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 no hora de cambiar de estrategia Me dieron Junker Lata, ese concho no hay Me dieron Junker Lata, ese concho no hay Muerto Bueno ¿Qué me tiraste ahí? Cortecito Oh, oye man, ¿vos viste las pistas? ¿Viste las pistas el toque? Una partida me bastó Claro que se aguante peso Jajajaj 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 Volvió a dominar Jajajaj Jajaj 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 No, un feliz hermano Buena Likis Buena Likis Buena Likis Buena Likis Buena Likis Buena Likis Tu 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 Pago un poquito para el Tommy Jerry Pero si tengo un E Estoy que estoy a punto de llegar a las dos Lucas Me voy a comprar el Chumper Jajaj 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 Me voy a comprar Batman Batman esta bueno Jajajaj 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 Jajajajaj Voy a hacer para que este Jajajaj Jajajas Jajajaj ¡Espada! ¡Ya no más golpecitos! ¡Golpecitos suaves! ¡Ahora va en serio! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Me pude buscar dos veces la rodilla! ¡Me la hizo el Superman! ¡Tratulé! ¡Ya no más golpecitos suaves! ¡Ahora va en serio! ¡Ay, qué pesado! ¡La raja! ¡Ay, el Superman que se muera luego hermano! ¡Cómo tanquean tanto la mierda! ¡Nada más! 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 ¡Ay! ¿Tratulé? ¡Buena! 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 ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No hay BTS ¡Nada más! ¡ Pedro! ¡Muchas! ¿Ya le daña le gana a tanque? ¿No? ¡Prepárense! ¿Tut? tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut me sube el ULTRE con VIRN me voy a empatear el gigante de hierro no tiene salto ay, se lo agarró de nuevo, lo mató me siente daddy por unos peones que no llue solo si me la cago este levanto el vuelo a buena no buena se volvió que bonito es vos me estas ayudando a mi muy bien lo mató no se volvió que no caiga ese coche suave ay weón déjenme estar en la tele a la mano vamos a pegar a la mano a la mano ooo verdad a la mano Vamos a matar los dos Ahora vamos a matar los dos ¡No! Vamos a matar los dos tocados Lo que nos hicieron al final No puede ser Veo lo mismo que yo el robot Te voy a atacar Te voy a atacar como no ganaron ¿No tiraron? No, los van a escarizones ¿Qué hace tiraron? Elige a tu personaje Me llamo Finn Y lucharé contra el mal hasta el fin No hay 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 ¡Vamos a agarrar el rondo que yo! ¡Búscalo! ¡Ay, se muere de un lado! ¡Ay, me agarró esta weonao! ¡Vuelta! ¡Lo agarré! ¡Vuelta! ¡Fue un error! ¿Poco el roto? ¡Ay, lo bueno es pesado! ¡Es invulnerable! ¡Vuelta! 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 ¡Te meto yo con el alba! ¡¡¡¡¡ROBOT!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Kita B Ah. Hey. DBS, es bueno ué ¿Cómo? ¿Cuál es de base, eh? No, no. ¡A casa, Petis! Elige a tu personaje. A ver, vamos a ver lo que me salió. No te puedo creer lo que me hizo. 4% de velocidad de movimiento me... Te equipo de enfrenta en 5% de daño nacional al golpear a los enemigos que están paralizados por el impacto. ¿Qué paralizas? Tú tenías una stunna, ¿no? Ah, sí, por mi... ¿Cuándo te estiré? Cuando me estiré y te pegan, ¿o no? Me pueden pegar, pero en la cabeza no. La cabeza. Tengo 2100 monedas. ¡Uy, de cosita, un poquito! Ahí lo puedo comprar. ¿A Steven Universe no lo he visto nunca, o no? Es pesado como pone un escudillito. ¿Nunca me he tocado contra uno? Es super, güey. Ah, dos con eso, puerto. La cara cambiando. El primero es Harley Quinn, Atom y Jerry, Vox Bonilla, uno de esos, güey. Ah, vale, tres Lucas, este es mi Jerry Boom. Vox Bonilla, bueno, dos Lucas. ¿Qué son dos? Grandi Quinn, bueno, dos Lucas. Como a Kindred. ¿Me vas a juntar para el Vox Bonilla? Uh, la Aria está en los secretarios, es como que se la forma el gente. Sí. Yo lo estoy usando en tiempo, pero no me convenció esto. Elige a tu personaje. Otro gigante, más. Oh, gigante y Chucky, estos son pesados, ¿no? Yo no voy a aparecer ahí, está agachado, güey. Tontadito. ¡Prepárense! Oye, descuida. Sé cómo recorrer una casa embrujada. Ah, ya, 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 ya. Vamos a ver, los dos. Esa va cuando hace de nuestra web, vea, espérate. Cuídalo, chiquito. ¿Dónde pasa, su carga o no? Oh, ni que me dañe de daño ahí cuando se ha cargado. Buena, bueno. Lo bueno, el gigante es que es fácil pegarle, güey. ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Viva Taran! ¡Pafuera, paafuera! ¡Viva Taran! ¡Me supongo que soy inmortal! No, me pegó una pura patada al Chai, juleado. Se convirtió en superseguir. ¡Me llevaré tus escubigalletas, DC! ¡Me estoy rebotando para todos lados! ¡Y que vivo! ¡No, Chai, se va a encargar de mí! ¡Oh, se puede encargar al Chai, la basura! ¡No, Chai, se va a encargar! ¡Vale! ¡Vamooo! ¡Easy! ¡Y si acá hay un pato! ¿El pato vendió? ¡Pues bueno! ¡Era Cryptofer por los 75! ¡Oh, mira lo que metió el gigante! Tal vez después. ¿Pusieron que no? Sí. Es un cabrón. Es un cabrón. ¡Es un cabrón! ¡Eleje a tu personaje! ¡Me llamo Finn! ¡Y lucharé contra el mal hasta el fin! ¡No! 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 ¡De revés! ¡Me llamo Finn! y lo echaré con mi hermana hasta el fin ¿El fin? ¡El Dave! ¡Una florcitas! ¡Tutututututututu! ¡Parepárense! ¡Parepárense! ¿Nivel 17 el bodoque? ¡Ja! Ha jugado toda la vida, Juan Es lo que te ha reído, Juan Oye, después de echarme un 2v2 a chascar en el peste, Juan ¡Me entró en el peste, Juan! ¡Me entró en el peste, Juan! ¡Chete! ¡Tu madre me revocció! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, que se me junten conmigo, Juan! ¡Me están volviendo! ¡Lo siento! ¡Joder, el desmiramiento! ¡Niérgoles! ¡No! 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 ¡Ay, me llenaron! ¡No! 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 Me agarré. Que buena, weón. Ahora sí me enojé. Ay, no, no me dejan volver. ¡No me dejan volver, weón! Ahora sí me siento muy inspirado. Ay, weón, me empujo para A. Le reto a hacerlo otra vez. Mejor no. Me está vaciando, hermano, el peo. Fíjale. Me agarró de nuevo el peo. Ay, le fallé. No, me fue a buscar a la orilla, weón. Ay, weón. Ay, weón, te pago, weón. Qué pesado el culiado. Te muerto tres veces. No, dos, no. Otra vez. No. No, me tiré allá, weón. ¿Volver a jugar? Ya, weón. ¡Vamos! Van para la revancha, el sur masculino. El sur masculino aterrizado. Elige a tu personaje. Espada, llevo mi gorro. ¿Qué más necesito? Pero le hice una provocación al inicio de dos partidas. ¿Cómo es? Báilale. Con la flechita para arriba, creo. Se acabó, Vilma. Ah, está probando champion. Agarró confianza, eh. Sí, todo. Está probando champion. Ese Marcelo por 75 estrellitas. For free. Si hoy tenemos otros youtubers. Tu, 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 tó. Ok, la vuelto, no. Cerebro, no me falles ahora No, no me fallas No, no me fallas No, no me fallas No, no me fallas Puedo Se agarra por favor 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 no vente pongo a la gana de la coda no no arriba eso concha de su madre a su casa malo culiao no tengo ganas de re ancha tengo ganas de 1-0 jejeje mira topeando en daño Pero con Chetubare topeando ¿Umm? ¿Una mangotín? Estaba bueno Me jodió ¿Lo probó? Está bueno Un mangotín Ya hay de nuevo viejo Espero que ya tengas una Albao que se le pidieron dos veces igual basura ¿Qué complicáis la partida? Ya, pero no te la hizo Te agarra de pepueso Sí, te tiras la lucha Es que ya son tres, pues mira Bueno, ¿qué dice? Jake wins, cero No sé, porque no me cuento No se va a ganar 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 Fue un malo No se va a ganar No se va a ganar No se va a ganar No, mate a Yerre ¡Yerre! ¡Conche tu mare! ¡Oh, oh! ¡Yerre tu mare! ¿Qué hueá fue esa? No, fue a buscar la salida ¡Sale, conche tu mare! No, estaba corriendo con su empada ¡No, no! ¡No, me tiré el cohete de marcagme, Juan! ¡Ey! ¡No! ¡No, no! ¡No, me mando para arriba! ¡No, está encallado, vente! ¡Está viviendo, conche tu mare! ¡Mal que tú no la revivies! ¡Seguro, bueno! ¡No! ¡No pude saltar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nooo! ¡Ay! ¡Conche tu mare! ¡Vaya! ¡Qué pongo! ¡Qué pongo! ¡Fan rato! ¡Qué pasó! Mucho blanca... ¡Cuando! ¡No! ¡Vaya! ¡A alguien odia a los conejos! ¡Me tiré un outer igual! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Hora de comer a los conejos! ¡Ah! Oso Toma, que osos Toma, que osos Mira como se destroza su dúo Oye, Jake, ¿cuándo hiciste? Y yo hice Un chute Un chute rondaña, muchachos Una tostada para ti Sí, una tostada Y ahora sí, ahora sí voy a Voy a, como sea, voy a tryhardear Y ahora sí, ahora sí ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 No Chito, vale Nooooo Uy, me fue con The Jump No sabía eso No me voy a usar el Pentefen Oye, ¿por qué la cara larga? Y se repara el daño Ya, estoy jugando campeón ¿Cuánto de daño? ¿Pero dónde echamos? ¿Aquí va a ganar me falla y saca el main? Bueno, habría que sacarlo uno Acabaré con todo lo que sea malo Es mi deber ¡SICIENTO! ¡Ay! ¡PHINRYJAKE! ... En verdad era lobo. Prepárense! Terminemos con esto! Tiene que ir a jugar videojuegos! Atrapa! Toma esto japanatas! Toma ganchito! Toma ganchito! Falta el nivel! Sale una galleta de puño! Tu marido! Casi me buggeo con esa wea! No! Arriba mierde! Me recumbiaron hermano! A la casa Julia! A la casa Julia! Para arriba conchetumare! No! La casa! No! 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 I have to play! I have to play! I have to play! I have to play! Mulca bacha Half own story! Give me my hand! I have to play! Me agarré voy a jugar un ping-pong Tengo que matar a los dos o estamos cagados con... Nooo... Me agarró en el aire Estamos igual eh, de hecho estamos mejor al Vox Money Lo agarré... Lo agarré, no Lo agarré, no ¡Pues siii! El comba, conche tu madre Que la había cajado Vamos, que queda uno Oh, me había preocupado... Continuar No, no, no No, no, no No, no, no Ok Elige a tu personaje Acabaré con todo lo que sea malo Es mi deber No, no No, no 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 Estoy bebiendo mango con limón y sal Mango... Pero el mango es dulce... El dulcecito o no? No, que está medio verde Ah... Mango verde con limón y sal Muy rico Y te quiero con limón y sal Tu 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 tu... No anestala la huevo Si, pero... Si, pero como esa, es como alcachofa ¿Cómo esa anda? Es que le rico Mangotín ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Uah! ¡Ya conchito, mare! ¿Dónde luego, qué? ¡Sí! ¡Acabemos con ellos! ¡Estás fuera! ¡Oh! Me tiraron, tiró todo. ¡Rompen el nudo! ¡De tu mare! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Pasa la moneda, chocón! ¡Toma! ¡La garante que cayera! ¡Easy! ¡Oh! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Tiene un rocket! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Arriba mierda! ¡Cuidado abajo! Oh oh ¿Una monedita? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Vente! ¡Vente! ¡Uy! ¿Quién se sacó? ¿Quién se sacó? ¿Quién es ahí? No sé si quién lo sacó. ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Al... ¡Al Batman! ¡Al Batman! ¡Que te gane! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Era no te lo tengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Pero me toma ir al aire! ¡No! ¡Esooo! ¡Van! ¡Pero me toma ir al aire! 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 ¡Pero me sarcasté! ¡Que mantener el Mane pues muchachos! ¡Que chintilla! ¡Ay! ¡Que te creí man! ¡Que buena pelea! ¡Uahh! Un curricoleta Al pentil no me lo pide antes de decirlo Wush, wush, wush No voy a decidir la tercera y la vencida ¿Quieres recibir más daño? Si Wush, wush, wush Me quiero que la se mato En cambio, lo bueno Encontra posibles con atalles de cuerpo a cuerpo ya se me sirve Aunque tenga menos de 60 años Está difícil, revisa una provocación, revisa una partida Ah, seguiste con la flecha para revisa ¿Qué hay que hacer? Hay que provocar el juego, pero parece que los Towns son con los PAD ¿Cuál era el PAD? Ah, ya, la cruceta ¿La cruceta? ¿A ver si? Si No Si hay videojuegos No Perdón Mira Val, esto le baila Tiene el perrito dragón que sale Ah, es del juego parece Lo inventaron aquí Perrito dragón Otro ¡Jajajajajoo! ¡Jajajaja! Me puse triste Oye, ¿quién sacó el bicho ese de adentro? ¿O qué es? No sé ahora ¡Conche tu mare! ¡Ay! Esa era moneda, chepón ¡Está pegando por abajo el piso! ¡Conche tu madre! ¡Oh! ¡Mosso! ¡No! ¡Nooo! ¡Mecchio! ¡No se ve! ¡Es un flip! ¡Ay! ¡Ah! ¡Entrega especial! ¡No! ¡No! ¡Vaya a comprar una hueco! ¡Es seguro que ya sabes que esto es guerra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No te pierdas! ¡Ahí de nuevo viejo! ¡No te han dado de batir por abajo! ¡Modoke! ¡Jajajaja! ¡Mira el guacho que ya me busca todo el rato! ¡Arriba! ¡Me sarteñó! ¡Me sarteñó! ¡No! ¡Buena demostración de poder! ¡Fue pura suerte! ¡Uuuy! ¡Anda va viendo! ¡Aquí ya te van a mover! ¡No! 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 ¡Me estás cacheteando hermano! ¡No! ¡Mate a Jerry! Para arriba Buena,buena,buena No Para arriba No 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 Los 5 ¡Dame los 5! ¡Chocale! Venga,venga,venga Si que toque Yo tengo que gastar Que ganaste de 100 de video Que ganaste de 100 de video Se me caleta, güey Buena jugada, güey Está terrible, eso es Jerry, güey Para afuera, sin la partida Sí Bien, buena elección Esto es un dúo, güey Es porque nos da el bono de fake y genie O sea, de genie Es como la vasilla de tres Con Cambios de Warners se conocen Por Batman y Bugs Bunny Nunca se han juntado Tiene el mapa de Ricky Martin Ajá Vete, ya hicimos la página de Multiverse de Latinoamérica Bueno 5000 seguidores Buena idea, güey Hicieron torneo yo o no? No, la revisé, me la quitaron No es mía Sé un par de cosas que me enseñó mi hermano Finn ¿Quieres ver? ¿Qué? No me llegó igual la weá Oye, espérate un poco Oye, espérate un poco Una pata de cositas Otra pata más Que gano No Cuidado como va el conejo culeado No, no se aporta Sale una galleta de puño No, vaya Ooooo Toma Uff No Uy No Me viene a pegar el mochilazo No 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 Me voy No 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 La No 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 Nooo No estaba haciendo tiempo con la culebra Que se como haya caído Que se como haya caído Que se le sobraron Vamooo Merengue de limon Visto era gol de oro Revancha o fe ¿Comió usted? Yo pensé que eran papas fritas crudas Yo pensé que eran papas fritas crudas No te distraigas tu polola Elige a tu personaje Dice que es papas fritas crudas Ah bueno Acabare con todo lo que sea daño Es mi tenerla No me equivoque Venti me equivoque Nooo No puedo estoy apretandolo No puedo Venti Me esta trolleando Perdón No perdóname Venti No aprovecho de trollear por favor Nooo Venti No puedo apretar otro personaje Nooo El guadon va super mal El guadon va super mal Empezamos con esta conversación Juego de burlado básico Juego de burlado básico Básico e idea robá de otro juego Que no fue Que no fue Ay la buena se está tirando esa mierda No A luchar por la justicia Oh Me mato a Jerry este conche tu vale Toma Yo la fui a buscar la wea Jajaja Perdido Por favor Quiero subir Cuidado 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 Deja a Jerry Cuidado 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 Ay No lo presionan Ay que no vuelve a salir la chucha No no van a todos Ya apagamos Ay el culero a Finclane Noca Ay 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 No Noca tu madre No 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 ¡Déjame comprar! ¡Toma! ¡Un minutito! ¡Lo que le hizo a la Jack Conovercamp! ¡Lo que te pasó! ¡Mira! 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 ¡Estoy recogiendo el Jerry! ¡Déjame Jerry tranquilo! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Me atropiste! ¡No! ¡No! ¡Agralo! ¡Déjenlo tranquilo! ¡No! ¡Sale! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Traso 5! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¿Viste todo el torneo? 1-B1 o Bion? Se tiraron todos los weones ¿Verdad? ¿Por qué tienen trichai? ¿Por qué lo dejaron arriba? ¿Por qué lo dejaron arriba? ¡Oye! ¡Ven! ¡Oye! ¡Ah! ¡Sicacho, Clawdeon! ¿Sí? Es un chituare Sí que ha hecho eso, creo yo Pero no me ha costado por hacer batalla ¡Prepárense! Y el reculeado le decía al mego Fogwood ¿Y qué es lo que pasa si te matan a Jerry? ¡Pierdo! ¡Pierdo combos! O sea, todavía no me ha intentado nada ¡Ay! ¡No me veis como Don Ramón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! O sea que la chucha Tengo que irte a choppy No Uh me gacho Toma conchetumare Espérate Ya andai chaseando, no te acorde lo que te pasa delante Tienes que te de los 5 Toma No Mira que andai con la mochila Uy Va a buscar gente al fuera Que sale tranquila Cuidado que sale tranquila Toma muchachos Toma conchetumare Pal suelo Toma Hoy no muere esa wea Toma Nooo No 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 Toma compañero Toma Dame esos 5 más ven ven Aquí Toma Puedo que dame los 5 No 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 es tu puente asegurador se supone y el backflick va a pasar backflick la patineta es maletera la patineta es maletera la casa es como el kirby cuando se transforman el junkie pa caer ¿O no? ¿Vengo para pegar tu ajo? No, no, güey, pero... Yo no sé que tiene prioridad sobre esa wea, güey. No he echado nada, aún hay que parar en la casa, güey. No puede ser que el Smash es un yunke, güey. Pega para abajo, ¿no? ¿Te lo voy, Peter? Si es un yunke cayendo. Es que hay una casa encima, güey. ¡Pam, pam, 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 pam! 10 wins. 0. ¿Dónde salió eso? Arriba el del podón. ¿El especial? Ah, ya. ¡La Baticueva! ¡Otro zapato! ¡Otro zapato! Nada más, no, eh. Ah, un churvane. Ay, me voy a estar sacando la chicha, ¿no? Ay, hermano, me voy a... No voy a... ¿Me pegó tu propio cohesa, WTF? ¡Ah! ¿Y quién me pegó? ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! 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 Me lo es. Esa bola tiráis antes, ¿eh? Sí, sí, sí Perro puto Ven ya Conchito, vale Me estás provocando No, Bodoke ¡Bodoke! ¡Pégale el juego! ¡Estoy corriendo por mi vida! ¡Me bugué! ¡Se corrió, se corrió, se corrió, se corrió! ¡Muera! ¡Muera, se corrió! ¡Me va a doler en la mañana! ¡No, ven, ven! ¡Se muere! ¡Muera! 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 ¡Me había matado yo también! ¡Ay, chetumare! ¡Qué rico, weón! ¡Chetumare! ¡Qué rabia! ¡Es que mantenés la calma! ¡No es tu madre! ¡Qué rico, weón! ¡Muchachos que no saben con las manos vacías! ¡Gracias! No, no le digo esta... No sé para qué mierda siento ¡Ya! ¡Ya! ¡Una vez! ¡Ya! ¡Ya! ¿No se puede hacer aquí? ¿A dónde se puede hacer? ¿Te voy a juntarlo en una casa? ¿O qué hice? No, lo eché ¿Y el sol no lo llevaste? ¡Ya me voy a ir a mirar! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya! Dale, me voy a ir a mirar! ¡Jajaja! 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 Jajaja... ¡Está igual! Yo creo que sea justo los guaras más profesionales de la batigarra Por que la batigarra se está pelu, bueno Oye, le sacamos la chucha ¿No te da pena, chasco, nada? No, cállate Que la batigarra Si le pego a alguien Que esté en movimiento Me voy yo a la chucha Está terrible buqueado Está bien, pues, guan No, pues Si tú le tiras de una cuerda A alguien Y lo agarras cuando va en el aire El guan es más probable Que te lleve a ti Si pesa más que tú Y si va con la fuerza De ir volando Pero es que Lo bacán de la batigarra Es que se supone Que vais como proyectil Hacia él, pues Y le pegáis Pero la batigarra Ahora está pasando de largo Entonces se ve como Proyectil a la muerte ¿Eso fue lo que te pasó? Si, pues No, no, y ahora aventura Esta es la chucha más Ahora aventura Lleva a tus amigos Vamos a tierras Muy lejanas Voy a cancelar la garra Con un dash Pos chascona Ah, dale La chacera no Estaba mucho el personaje Hazlo rápido Todavía tenemos mucho por hacer Oye, Steven Junior Se lo han topado Yo nunca he visto uno Si Estaba propio El guan te atrapa Como en un círculo O sea, en una esfera Y eso es todo lo que Después le saqué la chucha Es una gema gratis Tras acertar un ataque terrestre Completamente cargado Hay una página Para generar torneos rodeos, ¿no? Así que te Te lo junte Y voy a No sé, pues Pone torneo generator Ah, voy a ver Ya que fue el voto Que, por favor Permiso Ya, pero cuando Pone ir a la vez ¿Dónde el voto? Ya, pero es que Una fugito Una fugito ¿Dónde el voto? Ya, volví Selecciona el torneo de semillas Oh, esto es, pw Ya, listo Lo tengo ¿Qué va a hacer al final? Torneo, pw Con D1-D1 Con Luzer Bracket Con Luzer Bracket, pw ¿Pero de cuánto somos? No sé ¿Alzones, no? Pobre Ya, malzones, pw ¿Cuánto me voy a colocar de premio? No, bien Ven Vamos Hacer un torneo De 6 igual se puede, pw Pero quiero ir más chico, pw Multiversum Eh, multiversum Y el pelo está listo, ¿no? BOTOCK ¿Y aparte lo descargaste? Hombre, perra ¿Qué cosa? Multiversum Pasear el torneo, pw Seguro Hola, sí, buenas tardes Ya, me falta uno Cuidado, mundo ¿Cómo que te falta uno? Tengo 20, soda, bodoque, chascora, desvelado Me falta participantes ¡Chao, Patricio! No, pero mira lo que me quieren guiar Hay millones de premios en juego Por favor Ya, seguro Millones de premios ¡Jajajaja! No, millones de premios ¿Qué? Millones de premios Miliones de premios Jajajaja ¿Qué? ¡Tengo premios! ¡Ghuuu! ¿El Sona qué dijo? No, no, pieta, estoy viendo el rico ¿Qué más está jugando esto? ¿Está esperando que me avisen pa cuando estén listos? Entra, no me entra Comparte montaña A ver Vale, vale Ya pelado, vos juegas Ahí estamos Ah, si tengo que mudar No tengo ordenada Esta huevada Ay no, porque te estoy viendo todo Ajá, pero estoy cerrando todo ¿Todo el hoyo? Uh Turuturum 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 Ya, que va el torneo Bueno Mitenos al chat ¿Quién te alguien juega multiverso? El Klan juega Pero es que hay que agregarlo y todo Que hayas pensado recién Que no venga desmacho a pedirse Gane Dominus Mándame de tunic Eso, ya Indominus Ya, pero tú vas a ser El espectador ¿Se pueden espectar las partidas? No sé Compartirlas por discos A ver Ah, es la mea skin Oh, por eso lograron Me saco de esos todos amigos Te voy a ver carita ¿Cuánto vale el Glamium? ¿Qué? Si Turuturum ¿Qué? ¿Cómo 250 mil pesos? No, no está mal Son 2.550 ¿Cómo 399 mil pesos? Yo también ¿Cómo un millón de pesos? ¿Cómo 2.5 millones de pesos? ¿Qué es esto? Está mal comer ¿Ese que me quedó? ¿Era ahí tú o no? No, no Ya Ya ¿Hagamos el efecto que te permite? Para llegar al Ominus Espera, ¿Pero quedáis compartiendo? Si Ya, ven Esta es la llave, vete, sábado, chescones, velado o minus Espérate, espérate Ahí se ven, agente Ya, llevarte ya el horneo, dale A ver, a ver los tambores Generar Bodoke vs Depelado Espérate vs Fetty ¿Por qué pasa la segunda ronda? ¿Por qué pasaron en el toque? ¿Yo parto? Necesitamos 8, necesitamos 8 para que sea mejor ¿Yo parto o no parto? No, porque debe estar para ajustarlo ya desde abajo ¿Parto o no parto? No, no, pero vamos a tener que necesitar dos más No, pues debería decir ahí el número de llave, ¿no? La genera dependiendo de la cantidad de player Es que con 6 está difícil Con 6 no puede haber un loser bracket No, pero que está en adelante No, pues si quiero jugar Ya, pero si vamos a infectar primero acá La primera partida, ¿o no? De velado vs Bodoke ¿Nos conseguimos dos más? Sí Ya Ya que tenés el chat ¿Qué juega? Tienes que agregar 20 y yo tengo uno ¿Qué LAN 10-20 se llama? ¿Qué LAN? No, con Q Con Q ¿Qué LAN 10-20? Ya, ese tenés que agregarlo, ¿sí, vos? Que me agrega a mí Sí, vale, lo que es Gracias, presidente Boric 240, Lucas Un poquito de un paseo de batalla ¿Cuál es tu usuario, Penti? Para generarte es Penti vs Oh El Benjamín Artigas Dime tu nombre, bojón Es Penti vs, acá está ¿Quién llegó? Yo Yo ¿Necesitas y juega el pelito, no? Nos falta uno Pues un torneo ¿Qué torneo? Ah, yo no juego a esa cuestión Ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llama al sole Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya Me agregó que LAN Yo, Minus, también me agregó Mira el conche, tu madre arriba Multiversos ¿Cómo usar? Mira El guacho polio está viendo tutoriales El culiao vivía La chucha que va Ah, viene a mi personaje nuevo Buen Harley Quinn ¡Ja, ja, ja! Qué baja el fin, tío Pero, huevón Se la revivió Se la revivió Caleta Siempre, huevón Qué te veo malo, huevón Nos gusta ser mediocre, huevón Revivido Conche, ¿qué perro? Ese era Falta uno nomás Un sonelicho O uno del chat Yo debo entrar, po ¿Tienes el juego abierto ya o no? ¿Debo entrar? Oh, ya 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 O sea, suena se fue a buscar O sea, ¿me querés buscar suena? No, no 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 No jejejejejeje? Glito culeado! � turu ru ru ! pero bueno... sende el leitachi, para buscar uno a su casa hey, parece que si esta golpe rico, cules Eh, ¿buscamos otro más del chat, no? Yo creo que si nos vamos a tratar el día, creo. ¿Quién, Terlín, que haya partido hoy? O sea, no hoy, pero que sea nuevo en el mundo de las pelitas. Me agregaron varios, pero no sé quién... Tengo un tío rata y tengo un tío rata. ¿De dónde es tío rata, Von? ¿De algún lado? ¿Qué hable? Benjamín Artigas dice que quiere entrar. Va a ser el primer torneo de Super People. Un tío multiverso. Ah, es el tío rata. Tío rata. Ah, ya. Listo, rata. Tío rata. Ya. ¿Está listo? ¿La regenerar? La regenerar, eh. Oh, puedo mover el mouse con el... Yo estoy igual. Ya. Igual. Uno... Dos... Se va. Y la pelea inicial es... Oh, no. Tío rata. Ah, no lo va a volver, Von. Ya, pero que jueguen su llave por mientras, Von. Verdad. Siguiente llave. Bodoke desvelado. Oye. Jey contra el Kellan. Ya, el Bodoke desvelado transmiten. ¿Quién va a transmitir? Voy a bajar la foto en disco. Ya, tramite, ya, tramite. Voy a escurar un poquito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío rata! ¡Júntense en una sala! ¡Ageréguense! Ya, ni me acuerdo cómo se juega. Ni me acuerdo cómo se juega. Ni me acuerdo cómo se juega el visual. Tiro vos, ¿qué? ¿Te tiráis para abajo nomás? Estoy tranqui, bueno. Sí, pero al toque. Te tiráis de una, sí. No quiero ver... No, no, no. No voy a usar. ¿Te voy a buscar a tu casa? Bueno. Ya. Entré al multiverso... ¿Y qué? ¿Cómo me invitáis? Ay, mira a quién llegó. ¿Seis jugáis? Eh, calmado. Te invito. ¿Se seguís llamando igual o no? Me llamo a la magia del sur. Ya, pero... Ya, me explico. La vida del desvelado en el juego. Ahí está. Te mando una solicitud. Ya no lo tengo. Espérate, que me está sincronizando el estado de la cuenta. Ah, no te he creado la cuenta. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Bueno, ahí está. Aceptar. Listo. ¿Y ahora? ¿Cómo saco los nombres abajo? Empe, empe. Eh... Chucho, ¿cómo está? Espérate. Ah, dale. Ya. ¿Cuántos hay de boss en este torneo? Dos palos, dijo el desvelador. Ah, bueno. Ah, bueno. Dale, güey. Pensionar la opción de crossplay. Marteados, supongo, güey. Ya, yo gané un mapa. ¿De dos palos? Yo yo gané un mapa. jajaja dale po' guen dale po' guen ya bebé donde hay choro apurate po' guen ella es la primera no es cierto opciones de servidor américa del sur supongo es cierto con revancha es con revancha? veo tres con revancha mejor de tres dices andale si tío rata vayas jugando su partida no avisan el resultado saquenle foto no va a ir al final para que los jueces la vean uuuuuuuuuuuu por que no fue con la casa? nunca ha usado este weon nunca ha usado este weon este weon está lleno de habilidades cacha ese weon asqueroso cacha el weon nivel diecisiete weon mira el weon asqueroso rata de mierda bueno va a tener esta capo weon loco flader de acuerdo como se juega esta wea un red flag y dice si acaso este weon nada silencio si pierde ya quería jugar ¿como se vuela con este weon? pendiente de decir ya me lo va a matar estaba saltando con la x oh ojo 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 el counter del bug me ha jugado toda la vida oh oh no se le ha pegado no 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 es normal ay por ya 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 gache no tire se la arregla la gente el segundo eso oh otra vez otra vez No sé Que que tengo miedo ¡Ojo! ¡No, no! ¡Eso! ¡Uhhh! ¡Oh, lo está inspirando la salida, weón, del colegio! ¿What? ¡Ojo! ¡Y lo congela en el aire, weón! No, el desvelado está pedido, ¿no? ¡Uhhh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! ¡Qué hueá! Muchas gracias, el desvelado gana te me sorprendería, ¿no? No ¡Aaah! Por qué no, weón Hasta a mí me sorprendería, weón ¿Por qué me preguntáis a mí, weón? ¿Preguntándome? ¿Preguntándome al público aleatorio, weón? Matemático por tres, que se va a ser matemático, weón ¡Ojo! 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 ¡No, la casa! ¡Oh! 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 ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, sigue, sigue, sigue! Son dos, son dos, son dos ¿Está bueno o no? No le hay que subir, no le hay que subir Desvelado Buenas, vamos parejo, vamos parejo, vamos parejo 20 y 28 videos nos separan ¿Cómo es tu papanatas? No, lo voy a empezar a gozar ¿Develado? Develado aplica la técnica del conejo Saltar y saltar Pégale una No dice ni una palabra No, pero me paro como esquiva las habilidades Ya vamos desvelado Buenas Desvelado de hielbo No, se amplia la distancia No, se aproxima Desvelado ya está en 7 días No, lo engancharon No, lo engancharon Ay, es difícil de volarse, ¿verdad? Lo enganchó el modo guía Lo están encombrando ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas, ¡buenas! ¡Vamos! 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 Cuidado, 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 cuidado Se transformó en cabra Se transformó en búho Cabra, búho, tóra, güey No sé si ¡Recharzo vale, mijo! ¡Uh! ¡No! ¿Deberás también, güey? ¿Deberás? Todo para jugar Te ganaste entero, culiado Primera vez que jugó esta güey Oye, guíate, piola ¡Ay, loco, Flames! ¡La rocha! ¡De cobre! ¡De cobre! ¡De cobre! ¡De cobre! Yo creo que este no era el mapa El mapa... Mi brazo, güey, en mi brazo ...el desvelado Mi brazo... ...entonces el rayito es chocado ¿Qué es lo que te hace de Caster? No, 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 ni de Caster Todo el... ¡Only Jake! Oye, ¿se hace algo con los botones de atrás? ¿Con acelerar y frenar? ¿Se hace algo? No No No? No, ok No, gatillo, no ¿No te hiciste ni el tutorial? Chuta ¿Qué? ¿Puedes conseguirlo? ¿Vas a descubrirlo? ¡Ja, ja, ja! Chucha, espérate El mundo hay que salvar Qué pesasa, güey Este es un mamá más planito para usarte el reíto Oh, lo encumbró No, sacó el bote Tiene súper armadura esa Parece No, aumenta la brecha Sí, bueno No está pudiendo conectar el desvelado Desvelado le deja el aire mucho golpe Un oli en la cabeza Desvelado cuando cargaba el puño podía apuntar Hay como una cosita apuntar No, le pegó con la guata Oh, matemático, güey Se están haciendo oli en la cabeza, güey No, 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 no Oh, para arriba No, salió con la casa Oh, era un auto, güey Oh, si le mandaba esa, güey No, está pedido Está pedido Están haciendo pisos al de pelado Oh, el de pelado están farmeando Sí, está haciendo nivel del bug Luego están practicando los combos Mira, mira, mira cómo practica Cacha, mira, lo empiezo a pisar Se empieza con un skate Dale Buena 50 ventajas que no va a tener Dale, de pelado De pelado Pero se sigue pegando De pelado De pelado De pelado empezó a aplicar la técnica de la araña No se veía rincón No se veía rincón Véatelo contigo Oh, lo empezó a pisar No, no Si es pepado Lo cae se puede, por favor Ya, ahora, ¿cuántos juegos? No, no estoy ordenado en chaladora No, no estoy ordenando en chaladora Eh, puro miedo ¿Qué pasa con el otro buen, eh? ¿Qué pasó de la primera llave, muchachos? ¿Cómo se llama? Ominous y... Ese. Buena partida del pelado. Te veo futuro, compadre. El pelado pasó en la llave del perdidora. Primera vez que juego esta wea. Vengo yo contra el Kellan. ¿Cómo no está...? ¿No hay un Street Fighter en esta wea, wea? ¿Cómo? Un Ryu, un Ken, wea, no... ¡Agrégame Kellan! Un Ryu... Ya, pero pone tele, wea. Ese verá... ¡Sí! Voy a poner tele en tiro. Te puse... Eh... Dos pulsiones en cinco minutos. Por ser caso. El mundo hay que salvar... Nuestras fortalezas y debilidades acabarán con nuestros enemigos en batalla. Salva. Salva. Ah... Es mi nombre de estima, ¿no? Sí. Igual le voy a dar el otro nombre de la wea. Ah, pero está el tuyo del... Se llama ahí... Edward Smith. Edward Smith. Edward Smith. Junto. Edward Smith, todo junto. ¡Eduardo! Me interesa el número de... Kellan... ¿10-20? ¿O 20-10? 10-20. Ahí está, justo yo. Ya. Partida personalizada... Invita al jugador... Kellan. Ahí le invité. Dos pulsiones, dos... ¿Quién ganó, dijiste? Tío Rata. Ganó al tío Rata. ¿Expulsión en todo era? Sí, y cinco minutos. Ya. Ya está la segunda llave, ¿eh? Obviamente un verso desvelado. Oh, wow. ¿Cómo? ¿También lo perdí, pero desvelado? Sí, yo también lo perdí. ¿Por qué nada? Porque está la llave de los perdedores. Te voy a recuperar. Ya. Ustedes si me meten en ese link pueden ver la wea en vivo. ¿No? ¿Es de bokeh? Entonces... Estoy viendo unos tutoriales de Superman. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, me dejo. ¿Se ve que han soltido Rata y los...? Y ahí juega Finn también, teatro. ¿Qué pasa, por bueno? Ya, están todos con perks, por bueno. A ver. ¿En verdad puedo moverme mi mouse? Depárense. B- ¿Está en cierto? Eh... Sí, 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 sí. Estoy bien, ¿eh? ¿Ya vieron que esto me tocó? ¿con la Shascona? Fin contra fin oh oh eso eso y uuuu como se hacían las super habilidades? por que te metiste aca? por las especiales por la x ya me lo hablo un poquito ya me lo hablo un poquito chocalo 5 compañero chocalo 5 chocalo 5 chocalo 5 ojo uuuu 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 ahhh se le dio los 5 uuuu uuuu ahhh me dio a los 5 vaya los 3 creo que el 2 es only espada uuuu no hace nada mas ay me voy a agarrar oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Los escos! ¡Noooo! ¡Oh! Pensé que le iba a botar hacia abajo, con la espadita. ¡Oh! ¡Mira como tiene un escudo! ¿Cachai? Es lo que quiere pegarle con los escos, güey. ¿Se está concentrando, Moreno? ¡Oh! ¡La hueá maletera! ¡Uuu! ¡La hueá peligrosa, güey! ¡El hueá me lo tenía en 150 y me mataba bien 80! ¡Y cualquier madre te va a hacer mierda! ¡Ganamos! ¡Qué bien! ¡Volver a jugar! ¡Qué peligroso! Llevo mi espada, llevo mi gorro. ¿Qué más necesito? Llevo mi espada, llevo mi gorro. ¿Esta hueá que tiene puesta un gorro, esa hueá blanca? Sí, un gorrito. El buen tiene el pelo rubio, terrible, largo, bueno y bonito. ¡Hierla, a ver! ¡Hierla, a ver! Debes intentar hacer él. ¡Me esponilar es la garga, hija! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hierla, a ver! ¡Vamos! Esto va a ser una cosa, por mí, una cosa bien rechicada. ¡Uhhh! No, va plano este. ¡No, activa, espada! ¡Ataque! ¡Uhh! ¡Mira eso! ¡Uhh! que me pide la mano SOSICCO jajaja, cuando me quedaste una vendida ¡Cochete, un mary! no, ¿qué hice, juega? ¡el compa! ¡me viene a estar a usar comer! que complica el match Cristian Moreno se da a los rubanes Me quedaba esperado a Guster Esto es como cuando juegan los equipos de la tabla de Valorant porque nadie espera a nadie de ellos Dice la misma Es que fue así 32 de diferencia Uhhh lo empieza a churar Lo empieza a churar Ojo, ojo Uhhh la puñalita con la espalda Mira con el mondaviente Uhhhh Lo está churando Uhhhh Lo pillo Don Elba, el juego es bastante sencillo A pura espadita ¿Que opinas al respecto Don Elba? Que no puede hablar de ella No puedo empezar el mago Uhhhh Uhhh la hace el mago Uhhhh Lo esquivó Uhhhh Uhhhh ¡yehh te lo haré profesional! ¡Fo, guarda! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Le falla la patada y le causa mucho daño weon Oh se pone a comprar bro ¿Que compro? ¿Que compro? Ojo Va rabio que el viento es como Yasuo Ooooo Esta pedido Esta pedido esta pedido Esta pedido esta pedido No informes que mierda Tiene que botarlo ahora De impresion ¡Saca la espadita! ¡DOS CINCO! ¡Al shock de los cinco compañero! ¡Jajaja! ¡Uhhh! La habia retroneado al principio weon Dos y la cero Summit Discord Ahí esta O que ve que la niña Si hubiera perdido lo estaríamos yendo Solo que... Uff Ahora viene Siguiente llave Siguiente llave Se esta subiendo los maritos como vos Jajaja Nooo La presion weon Que me hizo sentir Y como se criaba? Destruyela venti Destruyela ¿Quieres hacer el video local? ¿En línea? No, 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 no ¿Qué hiciste? Personalizalo Ahí está Ahí está ¿Cuántas pulsiones colocaron? ¿Dos? Dos Cinco minutos Tapia Paz Si se acababó el tiempo Si me saque Se cambiaron el tiempo Tu 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 ¿Estodo bien? Estoy lista Estoy lista Tllo weon Distrutela chucha Tienes que jugar con el Ominus de Velo ¿Con quién? No, si estoy viendo los combos de Superman que están bien buenos Ya, prácticamente, pero te quedo relleno y estoy vivo Si, porque fui estudiando Estoy estudiando No, tío, no tengo sonido, ¿no? Ah, no, si tengo Domi, ¿estoy nerviosa? Si, estoy temblando Ya, pero no te maten al ratón, como... Como la Zamka Ah, super tonto Oh, Superman vs Batman El clásico Ya, si yo no cuento, wey Ya, es muy roto ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana en la película? Poneme nomás, no la voy a ver No, la he hecho fogón ¿Quién gana en la película? Batman, pues ¿Batman? ¿Cómo le va a ganar Superman si no tiene ni poder el basura? Ah, no ha sabido ¿Quién pagó? No, pero cuéntame en el final de verdad Recuérdame Como el hombre que te venció ¿Y de verdad gana Batman en la película? Sí, pero la cristalita le puso una intoxicación, wey A ver A ver, podemos ver aquí como Penty No se separa un dúo O mejor ha recibido unos yukes Y se va yo láser Dominique le va... No sé comentar hermano No, que lo pegan Escucho su risa de... Uh, que se me la hacen Pánico No enganchan ni un combo ninguno de los dos Pentymbu... Viene volando atrás, cuidado Le va Batman a agarrarle el cogote No Y va y le pega un puñetoso en todo el estómago Bomba afuera ¡No, corre! ¡Pero güey! ¡Toma el cogote! Le pega... ¡Noooooo! ¡Que se la fue el otro! ¡No lo hizo! ¡Ay! Podemos ver aquí que tiene un poco de ventaja Que va montando... ¡No! ¡Me agarré! ¡Me agarré! ¡Me agarré en culiado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rato! Ya me echas con... El Vol de Bueno... ¡Ay! El caso se puso en serie, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Le quebrarte 5 huesitos! ¡Le quebrarte 5 huesitos! ¡Le quebrarte 5 huesitos! ¡Tengo que pegarle! ¿2 huesitos al aquí? No, ya está fuerte ¿no? ¡Sí! ¡No, mira! ¡Me topa del pecuesto! El juez tiene como un patinante para arriba al lado Si, bobo La mano la ve ¡Ram! ¡Ori, que me cae mal! ¡Nio! Esa es la plataforma, la misma chaca ¡Uf! ¡Nio! Pero cortale eso, weá ¿Eso? ¡Noooo! ¿Los viste los huesitos? ¡Es que me cae acá! Pero tira la criptonita, bobo ¡Lo tengo! ¡No! ¡Me cae aquí la gana con este hueso! La están farmeando, miren como la farmean ¡Aaah! El lago jugó a los huecos Sí, igual Yo descalificaría Yo lo banearía ¡Sí! ¡Que me dejanlo! Estaba jugando a que yo con la espadita, bobo Le hice todo el rato lo mismo ¡Ja ja ja ja! Lo menos parió un poco, bobo ¡Ja ja ja! ¡Aaah! Ya vemos quién es el superhéroe de verdad, bobo ¡Ya hago un chico mal! Estás estudiando, bobo ¡Ja ja ja ja! De verdad se escucha eco así ¡Ja ja ja ja! ¿No quiere un tutorial, webo? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! El peli de esa otra trenza, bobo ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! ¡Alguien tiene una espadita! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Bueno, parejo Parejo Desvelado, se escucha el eco del video que estés viendo, bobo No escucho el volumen, no escucho con volumen, bobo Ah, tengo bajito ya Desvelado, bobo ¡Desvelado! ¡Desvelado! Ya, bobo, se escucha el eco, hace rato estoy diciendo Espera, perdón ¿Un chicle sexual? ¿De qué? ¿El chicle se escucha? No, el video que estés viendo Ah, uno se tocan Unos patas voladoras pa' todos lados ¿Puedo coger las monedas, chascona? Puede ser que Dominic Sigue este de shopping Logre la victoria en esta y pueda remontarla Lo veremos ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 Si es que le encontró el counter natural, esa morra ¡Jeje! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Tío, compra, chascona, Taya Erly ¿Ves, platía? ¡Ah! ¿Cómo voy a comprar cosas, eh? El fin no me puede comprar ¡Oh! 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 ¡Le soltó la... La... ¡La que le hice! ¡La que le hice! ¡La que le dio! ¡Bajo! ¡Es seguro lo para abajo! ¡No! 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 ¡Este está dejando llevar! ¡No! ¡No más! ¡Este engañando al equipo! O sea, al enemigo ¡Dominix no puede lanzar! para abajo y esto es con el gameplay apete, compre, compre compre, compre, compre ooooh farmeando monedas nooo, esta la bomba vente pero para ver si hay alguna huea jajajajaj vente como esta ahi oh que huea no se si yo se han perdido 2 jajajajaj te han saltado las monedas mira como van sus monedas y en velocidad para siempre hasta que matense gracias por el elixir jajajajajaj estaba mirando mirando el chat y no la veo la cago como te humillas oh oh la doli mira como arismea 73 de ventaja tiene el fin 60 ayyy vuela oh oh ahi Cómo se siente la tensión En el ambiente No, 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 no ¡No, suéltame! Oh, te super convió, Juan La tenés chacona, ¿eh? Cállate, cállate, por favor El posible otro leal, ¿no? Oh, no, qué perdido La tiene formiada a 160 Una bolsa en el aire, ¿no? Una manita, una manita con el gatillo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, cariño, cariño! ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Estoy volando! ¡Yeah, baby! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Uf! ¡Oye, Penty! ¡Rancho, no, chacona! ¡Rancho! ¡No te pago para esto, po, güey! ¡Ah, manchito, madre! ¡Ven! ¡Te veo el contrato! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos a ir con Kino! ¡Deleitar a los jugadores! Yo quiero ver un Bugs Bunny versus Tommy y Jerry ¡Cállate, mi pelado! ¡Ahhh! ¡Los perdedores no hablan! ¡Ahhh! ¡No puedo hablar! ¡Ahhh! ¡Donde Finn! ¡Pero! ¡Parece que no es eso! ¡Yo lo subo! ¡Uf! ¡Chito, madre! ¡Estoy sudando, eh! ¡Te quiero ver ahora, Domi! ¡Te quiero ver ahora! ¡No! ¡Vamos, te dan todo mal, Penty! ¡Ya, pues! ¡Mi chat no me apoya! ¡Dale, Penty, güeyón! ¡Dale, Penty! ¡Achacas! ¡Oh, empezó farmeando solo el toque! ¡Oh, cuidao! ¡Oh, Penty! ¡Uy, le pego ahí arriba, le voy a tener un pitido al toque! ¡50 ataca al tiro de Chacona! ¡60! ¡Oh, 70! ¡80! ¡A lo 20! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Jajaja! ¡Voy a coger los 5! Pese que Penty no ha cogido bien sus cartas ¡Anda a empujarlo! ¡Ay! ¡Penty culiao! ¡Voy a estar así todo el día con Chitupere! ¡Vamos a la dañosa, ve a la cara! ¡Ay! ¡Uy! ¿A ver qué hay? ¡Un mochilazo a Penty le puede costar por viva! ¡No, me la hizo! ¡Oh, te combió! ¡Muy bien! ¡Ay, qué te hizo! ¡Ay, qué te hizo! ¡Combiada! ¡Oh! ¡Están parejos, están parejos! ¡Que no suba, que no suba, que no suba! ¡Está de Penty! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que Dominic! ¡Están tirando el cable! ¡Tiraste el cable, Juan! ¿Sorrender? ¿Quién? ¿Tú te caíste o yo me caí? No sé, estoy aquí. ¡Ah! ¡Listo! ¡Oye, ya! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Yo vi que estaba tirado a la 2 y yo no había caído. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo vi que el jugador empezó a perder la calma. ¡Ah! ¡Te la viste! ¡Ay, devuélveme! ¿Juego en la última partida, Juanfum? ¡Ya, Juanfum! Tienes que picar lo mismo, según. ¿Cómo que en la última partida? ¡Ah, sí, pues íbamos a uno! ¡Ah, verdad! ¡Ay, perdón! ¿Está bien ha ido a excursiones? ¡Pero! El Penti había botado a la chasquina una vez. ¡Pero el Penti estaba a punto de caer, Juanfum! ¡Ah, pero no cayó! ¡Qué parte! ¡Mismo personaje, Juanfum! ¡Chivo! ¡Andan quiteando, Juanfum! ¡Ah, está lista para sacarle la chucha! ¡Están full quiteando! ¡Esperado, tienes que agregar el otro jugón por mientras que te agregue! ¿Por qué? O sea, yo voy a pelear contra el que pierde acá, po, Juanfum? No, juegue ahí contra el Ominus. ¿Por qué? Porque así es la llave, Juanfum. ¡Ah, y bueno, que me... ¡Que me metes, Juanfum! ¡Juego te llamai! ¡Mándalo, mi! Me llamo... La vida del desvelado. No, 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 en Steam no. En el juego, la vida del desvelado. ¿La vida del desvelado todo junto? Sí. ¿Agregar el Ominus? Va, a ver, Ricky Martin. ¡Uh! ¡Uh! Se picochora. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, ya, 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 por favor! Ya, listo. ¿Por qué me echa? ¡Ah, güey! ¡Mantención de los salas! ¡Mantención del torneo! ¡Oh! ¡Estaba sacando las chuchas! ¡Ah, ya, por favor! Yo estoy en la sala así y ya no fui. ¿Cuál te va a traer? ¡Oh, ya, por favor! ¡Ah! ¿Y qué hago? ¿Peleo con este loco por mientras o...? Tienes que jugarle vos Oye, vos lo que después voy tú contra mí No, me... Sí, pues el develado es contra Lominus, ¿no? Sí, pero... ¿Le peleo el toque o no? Sí, Juan, el toque no me ha develado Ah, no, pero espera ¿Vos vais con el Penti o lo chaco con él? No, espera, pa' él, ¿no? O tras midi por último, no sé Estoy midiendo 8 Ah, ahora está en la adicuada, en la adicuada En la adicuada, en la adicuada Que voy a arrojar la gema, Juan, el debo Pero... ¡Ay, ala, weá! Están haciendo ataque de... ¿Qué se está cayendo, Juan? Arriba de sí, el error del servidor Yo estoy jugando con este loco, vamos a ver si me... Que la crees la Domi, que la crees la Domi Vamos a ver si me caigo ¿Querés el develado? Comparte el develado, comparte el develado Que tengamos dos batallas a la vez, Juan Partida personalizada Develado, se ha quedado en la mierda de mujer, maravilla Vale Uy, parece que no Se da vuelta la tortilla Ahí te invité Coloca 1v1, 2 expulsiones, 5 minutos Voy 1v1 2 expulsiones 5 minutos Estamos, me decí Dale, tiralo Ah... Error Me tiró un error antes No sabemos quién entró Acá tiene miedo, Juan Reinicio el juego Reinicio antes de tirarlo, porque sigo aquí Estoy seleccionando campeón Dale, Risa Ya Uy, develado le está saliendo más de la cuenta Tan parejo así, eh Están a asegurar... Fatal error Uy, ese combo puede ser bueno Uy, era una buena jugada de parte de desvelado Me lo agarra, Juan Me lo agarra, Juan No se puede sincronizar Steam Vamos a ver que develado no engancha ni un combo Seguro, te estaba sacando la chucha No me acuerdo de que me... Tení ahí... entregado y te botes ¡Pegale para mí! Uy, develado cuidado Cuidado con esa espada que pega Como un padre, Juan Hoy están los dos súper tocados, Juan Un combo de pelado, él podría terminar la partida ¡Uuu! Me la hizo La ten, la ten Déjelo, déjelo. Yo probé ya. Oh, uno murió, man. Oh, uy, está molado. Ya, ven, 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 ven. Ahí iguales, están iguales, están iguales. Uy, qué buen golpe le mandó. Ojo, ojo. Oh. Lo empiezan a copiar. Uy, cómo le va, ¿eh? Cómo le va, ¿eh? Ah. Le congela el hoyo Mira acá, le trató de congelar el hoyo Pasó una culébrea para atrás quizá, güey Buena! Uh! Puede ser una buena combinación La misma! Nooo! De verdad está comiendo mucho daño, hay mucha diferencia de daño No le doy atención Oh! Lo cambió 110 Le esquivó Uh! Le esquivaron! Le esquivaron, le esquivá Le esquivaron, le esquivaron, güey Oh! No! Le iba a agarrar justo, güey Cuidado de pelado Oh! Le enganchó acá! Se rompió todo lo que se llama armadura Cuidado ahí, que está haciendo mucho daño Le dio... Se ve doloroso! Se ve doloroso, güey! Fuera! Eso! Eso se ve doloroso! Dale! Dale! No! La delincación 100, güey! Es de cualquiera aquí! Es de cualquiera! No! Oh! Va a agarrar de saltir! No! Oh! Le dio la espada, no! De 160, güey! Un cualquier golpe puede botar el de pelado! ¡Salta! ¡Diii! ¡Uno! ¡Salta! No! Llegué! El vuelito, güey! Eso me alfrelo! Cuidado que voy a volar! Cuidado que te voy agarrando a la mano! Tranquilo! Y abrió el multiversu! Invítalo! Otra revancha! Ah, bueno! Revancha el toque! Qué fantástico! De verdad, si perdí en la ronda, aquí eliminaba siempre en el torneo! ¿Me hay nada más? El loco presionador! Eso es lo que sentía Olivia Taunen! Todos peleamos limpio! Cuando iban por el Luzer Plaket! Ya! Invítate a mí! Oye, ominous! Calmao! Está cargando! Ahora sí! Déjate ganar! ¿Está la invitada a la nieve alguna vez? ¿Está la invitada a qué? ¿A la nieve? ¿A la nieve? Déjame... Cuánto de ahorita también lo necesito? No! Pero termina tuya, ya te acepto ese boom! ¿Cómo dejo de ver? Aquí! Joder... Te invito a ir para ti! No le un... Un minuto... Listo! ¿Vale? Ahí yo! Vene, tírala! No le va a saltar más! No le va a saltar más! No le va a saltar más! Y algo en Cheto, vale! Ahora sí! Sí! No le va a saltar más! No le va a saltar más! Está como atrás del bloque, le pega así! ¿Te habría sido un torneo o sí? Más, que atrás del bloque? No, un minuto! No le va a saltar más! No le va a saltar más! ¡Solo la despesa! Ya se lo que se llama! Vamos a ver como el braguete ¡Espera! ¡Espera! Bueno, están re peleados, ¿eh? ¡Oh! ¡Noooo! Hay que botarle el toque, sin que te va a dar mucho daño ¡A buscarla arriba del toque! ¡A buscarla arriba del toque! ¡Lo tengo! ¡Espera el elixir! ¡Buena! ¡Buena, ya! ¡La tení! ¡27 vidas! ¡Casi iguales! ¡Es mi momento de brillar! ¡Ah! ¿Qué es eso, güey? ¡Pero revuelco, sí! ¡Ay, que la cagué! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No sé qué es eso! ¡Vamos a ver! ¡Ay, que la cagué! ¡Ay, que la cagué! ¡Ay, que la cagué! ¡Ay, que la cagué! ¡Oh! ¡Están casi iguales desvelado a Notori! Oh, le sacó 20 ventajas a Tenzin y al desvelado ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡De nuevo! ¡Lo vimos! ¡Pero bajo ahí! ¡No! ¡Tan re parejo! ¡Dale! ¡Oh! ¡Tan iguales! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ahí van a uno! ¡Sí! ¿Y tú, Mere? ¡No! Con otra pelea, a ver... ¡Qué bien que fue una buena! ¡Ay! ¡Que la caí! ¿Por qué no estás tramitando la pelea, muchachos? Están poniendo la pelea... ¡Ah, no hay testigo! ¡Mándate cuenta, Ominus! ¡Va a ir cachando un poco de qué se trata esta wea! ¡Ay, la caí! ¡La caí, la caí! ¡Bucha la guía! ¡A la guía! ¡A la guía! ¡A la guía! ¡No está tan cerca! ¡A tu casa! ¡Ah, la caí! ¡No, es mentira! jaja tomate una tostadita 2-0 zapatero? no, íbamos a 1 es 1 y estábamos a 1, 120, 120 te la cague voy a ganar mejor Cállate Jajajaj Juega ahí contra el Kelan Juega ahí contra el Kelan Fue con Shaggy, se cargó al toque De verdad voy a dejarlo que se cargue Está super servido al toque ¿No estás jugando ya? Agrega el Kelan después Deja mostrar la pelea ¿Por qué voy yo con ti? ¿Contra ti? ¿Contra ti? Sí Está listo ¿Entra el toque? ¿Yo qué? ¿Y el toque contra quién va a atrasar? Tío Rata Ah, verdad Claro, ya no puede permitirse perder Ah, ya sí Y nosotros tampoco, el que pierde en primera ropa ¿No? No, no, no No Me dijeron Me sacó la cresta Oye, oye Explícame Dejaste que se descargaron ¿Y todavía se descargó? No, ya se descargó ¿Aló? Oh, ojo Oh, hermano Oh, oh, oh Contra la pared ¿Qué? El Shaggy va con un emperador en la mano peleando por gol ¿Aló? Oh, oh, oh El barrio que hueá Cuidado ¿Aló? Toma, sale acá Pero Oh Pedale abajo ahí No Buena, buena, buena Buena, buena, buena Nooo 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 Saltaste Saltaste, te molesté Oye, te caes pura trampa Pues este guan vale 3 hectáreas de calle ¿Para qué invitan gente así tan power weon? Tiene un brillo de agua en todo el juego Sabo culiao, andatela aca Oye, el último salado para el Luzer Bracker ronda 2 Ya que juega La chescona con el Kelan o el tío rata del bodoque Voy yo con el tío Voy yo, voy yo, voy yo Vale No, no me agregó ¿Aguien lo que dio Kelan? Oye, ese personaje debería estar prohibido, pues weon El... Ay, tu tío es el mal perdedor Weon en el culo de nada Acepta tu derrota ¿Te agregó ya o no? No Eh, tu agregó hasta el Kelan, chescona? No, el tiro lo agregó Kelan, ¿cuánto? 10-20 Ufff Qué cansadísima Jajaja Ay, ya ¿Te lo estás riendo? Ahí le mandé... Rigües ¿Ya estamos con Kelan? Ya, compártelo Oh no Bueno, parece que yo paso directo, weon Agregalo tú, weon ¿Se llama tío rata o no? Ay, dime eso, weon Ah, no, me equivoqué, lo invité a Grupo, weon ¿Se ve? Si Colócate por mecho en las procuraciones de la web Estamos Rapito, dale, let's go Calmao ¿A quién va a pelear ahora? La chescona va a perder, o sea, a pelear, va a perder No Si la chescona pierde, le toca conmigo No pierde, pierde No pierdo pa siempre Uy, igual ya perdiste, perdiste Igual lo eras, lo eras destruido Jajaja Pobrecito Ya, es que me permitió, ¿no? ¿La partí a quién? ¿La partí a quién? La... La mía Ya Se va a ver como lo yo sí, porque mi internet no está tan bueno Ah, ya listo Encima estoy streameando Vale, sí, sí, dale Estoy lag ahora Jajaja Los culiados pesados Ya estoy listo que no estoy rodeando Oh ¿Cuándo termine la Domi, no? Chico Eh... No sé por cómo... Ah, no sé, no vamos a hacer Adentro ¿Quién la Domi igual? Ah, ya la vi A ver Aquí está residiendo Oh Ese guión hace daño sorpresivo, ya escóra, ten cuidado Cuando me vayas, te la esperes y te botas Ah, loco, abrió la muralla al token ¿Qué? Ah... Oh... Jajaja, loco, me acuerdo en el país de atrás Tranquil ¿ have de comprar el chacabé? Tengo un vallero, chacabe ¿Tenés luca? Te has que comprar ya ¿Cómo es lo que ha plotado? Cuando agarro la moneda, creo que dice A ver, se lo río ¡Ay! ¿Qué vayas a comprar, mamita? Mira cómo vas agarrando monedas, pero a comprar, güey Oh, oh Oh, no Oh Ya, ¿cómo crees? ¿Estás viendo el torneo, güey? No Ay, lo cagué Oye, este Oye, ¿está bien? ¿Qué no está aguantando, güey? 148 Oh, ¿no es 14? No, no No, no Oh, se resiste Mételo un poco más de daño Eso Eso Ojo, ojo, ojo Bien, bien, bien Si lo dejáis en 100, está ahí chill Hoy está ten lujo morir Ten más ten lujo que me apretó el robotito Yo sé lo anterior Oh, qué buena Ojo, qué buena Ojo, qué buena Ojo, qué buena Ojo, lo bajo Ojo, la charcuta se volvió loca No 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 Que no compre, que no compre Sácale la moneda de la ropa, güey Los jugadores Esquivan todos Ay Vas a recibir su daño, ché Espera Oh Ay Le fallaste No Cuidado Oh, ten cuidado Buena Ahora Uy Le fallaste Bajo Ay Todavía lo mataste, güey Oh No 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 Bueno Se te dan todas las monedas al foso Mátalos luego, güey No Te quiere morir Te tanqueó dos vidas Y Ponte Hola 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 Me quedé Exacto No No Ah Pero es el mejor de tres, ¿verdad? Ya estaba triste, güey Ya habré sido muy guarde caster Ya me seguí con esta performance Va a estar triste en 5 minutos más Callate Ay ¿Tú juegan con fin ahora, copiones? Bueno, buen envidio Si se ha roto en mi mano No, 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 güey No, 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 güey ¿Y fuiste fin y no fuiste Batman? Cállate Y así te jugué con Finn, no lo dejó nunca Eso, pa' mí esa weá Esa weá es como el pincho, weá, del montañente, weá Pero está bien muy raro, yo creo que era el Ronda 1 de baneado de personajes, jajaja Bueno y era súper bueno ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ojo Ahí No No, me pienso con la espaguita, a ver Yo no sé, creo que hoy día le contigo a esa weá, por favor Lo que nos gustan mucho si son las palmas de aquí igual ¿8 o 5? Voy a ir a hacer el siguiente Uy, que buena weón Ay, la weón es mejor que entera a jugar a los malos culiados El envidio ¿Está cubriendo la jugada? Ahí tiene la varita, mira ¡uh! Como compra ¿Buena? ¿Tenés pa'l robot también? ¿Cómo lo hago? No me voy a dejar esto Abajo he information ahí dos veces pa'l lado Derecho ¿Tengo a prestar madura? ¿Tengo a prestar madura igual sirvio? ¿Sí? ¡Ah! Dale, dale daño, dale daño No, 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 bien No, voy a saltar, Ine No voy a le pichos culo Es como un pichos moldadito No voy a poder ¿Para qué sirve el escudo de la mujer maravilla? O sea No, cacho Cuando hay un poder que te ponís como varios escudos No, me pillo ¿Qué hay a comprar con Chetumare? Cuidado Oh, lo voy a esquivar aquí, voy a... Oh, güey Oh, se lo dejó Oh, no, no Oh, no No, no, no Están dejando No, no, no Oh Tuvo parejo Oh Muchito, madre, me estuve muriendo En vida real ¿Te lo recibes de los juegos impulsionales? Sí Ah, pero tú ya ni jugabas profesionales ¡No! Ah, debes saber sobrellevar esto Sí, yo me voy Nunca podemos Bueno, se lo echaron ¡No! Le gané, hizo los gaming Le gané, le rompé dragones No 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 sacaron las chuchas ¿Esa era la verdadera historia? Desde siempre fue esa la historia No, yo me acuerdo que te necesito Ya Y le robé dos dragones Encontré mi nuevo personaje, muchachos ¿Quién? ¿Chair? No ¿Quién? No creo que sea una... Nadie va a jugar con la mujer maravilla, ¿cierto? No No Uy ¿Estás jugando con la mujer maravilla? Lo veo No Ojo Buen combo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Eso Pa' abajo Castígalo pa' abajo No, te pego un pedaguito Cuidado, cuidado, cuidado con recibir ¡Compra, compra, compra! Cuando lo mandes lejos, tienes que comprar ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Felicidades! ¡Vente, cállate! ¡Tú bien lo termina! ¡Vente, cállate, weón! Perdón, perdón, perdón Yo dije imposible, he hecho con la pierda ¡No! Tiene mucha ventaja, weón Este nivel de ventaja y imposible perder por hoy De hecho, si la pierdes, sería como una toro, we Comedy ¡Ah, lo malo, lo malo! ¡Ai, D, ¿qué haces? La perdón de las cosas, nada, imposible, perder por hoy ¿Se ve el control de la partida, ah? ¡No! Parece que el otro jugador no puede ¡Puede ser, mera la chucha! No hay nada que ver a los otro jugador que puede hacer para dar vuelta y tender a este much Vale, que era mi de Chascona ¿Verdad? Si perdiste que era el nivel de de la duda Se me lo van a tratar entrenando Lo sale el tiempo Yo nadie me gana hermano Ay ¿Qué se siente haber Convagueado una situación con diversidad? No Dale los 5 Dale los 5 weón ¡Oh! 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 Igual todo fácil ¡Ay! Me derrito Ya Ya por fin no yo ¡Oh! Me empaqueo todo weón KELAN 1 Bueno KELAN se despide el torneo junto a Desvelado Una asustadita No, no po KELAN invítame ¡Oh! Si po si hay que Tiene que haber alguien que sea el queso queso po weón ¡Ah! Podería el queso queso del disco Ok, vos cállate Ya ven KELAN ¿Armaba tu sala o no? Si Ya le estoy poniendo Agregame KELAN La isla del desvelado Vamos a ver quién es el queso queso esta wea Ya Vamos a ver la partida del Vogue contra El Tío Rata No el Tío Rata Oh ¿Esta es semifinal ya o no? The Chucks No el Tío Rata No No Invita Pueden ver el drag que te quitó Ven KELAN ven Está actualizado Tiempo real esta wea Es un torneo oficial Ya os KELAN invita Ya os KELAN Mi compadre no estaba Oh Yo lo reemplazo Voy Te lo reemplazo Ok, después venimos el Penti contra mi La Chascona pasó El Ominus contra Chascona pero el loser bracket Uff Ah, pero aquí el que pierde igual sigue encarraramos Si Si ¿Desde ahora? Si, si, si perdiste tu pierdo yo después ¿Por qué sirve un carrera? Si, es como en el valor Entonces el ganador de luz del bracket va a la serie Boba que si no aparece invítame Oye Dami ¿Qué pasa queso? Ven a practicar po, basura No, sirve full luz po No me toca contra ti ¿Es que te estoy a mi nivel? Hablamos Vamos a que ver este tío rato, ve el vallamento eh Se ganan las monedas conmigo después Venga venga Va a tener que jugar a mi big secreto po Oye, lo que ya ha terminado parece de transmitir nomás Creo que en streaming lo bueno Ojo Creo que tiene bastante ganas la situación aquí Full Maze Finn Lo muestro después el loser para que Oye, ¿qué es esa buena? Ah, ¿se va a botar solo? No, el bokeh la empiezo a pisar Estoy peleando contra randoms Oh, el bokeh la tiene controlada Después del bokeh parece ser cobia porque parece que Es el número uno de aquí por ahora ¿Con Jay? Uff El contrincante tío rato no puede hacer mucho ah Ya lo tienen 100%, lo tienen controlado No se va a hacer una partida rápida esta Uff Fue el bokeh que ya la tiene lista bokeh Listo 20% ahí recibe Ojo ¿Qué es bokeh? Como que empieza a cantar weon Ah, el bokeh ya lo mataron una vez El bokeh ya lo mató una vez Ah, el lo mató una vez No, el tío rodilla en la polona en el chat Piense en la polona que esta sufriendo ahí Nooo Dijo, amor te amo, tu puedes Y el bokeh lo esta humillando Acabo de borrar un loco A ver el bokeh weon que es malo weon Voy a dejar que te veo un bokeh weon Eso, eso Oh nooo Pobrecito No lo dijo, si no ganas esta va terminamos Nooo Uy Uhhh Uhhh el bokeh weon Chucha Chucha Chau Nooo Lo convio weon Ooooo Otra vez Le saco el reno, le saco el reno Que reno weon El caballo Ah, pero saco el bokeh esta brokeh en pool El bokeh va indeaza weon El bokeh no se que lo hizo pero fue a dormir y el bokeh mejoro galeta weon Que ricoo El primero que llora weon First victory Se postula como el favorito ya de la serie eh Uhhh Uhhh Con este matchup Uhhh Lo quería ir a pisar Ojo Cuidado Uhhh Nooo Es un abusador Puede ser que el contrincante haya estado probando campeón para ver mas o menos como juega el bokeh Ok, yo creo que Y te ganas si te ganas la bolola Y te ganas si te ganas la bolola Y te ganas si te ganas la bolola No me gana nunca más nadie weon Revancha Dale tío rata Tío rata La bolola esta en la tribuna así como unos pompones po' weon Tío rata a ganar Tío rata a ganar Jajajajaja Tío rata a ganar Tío rata a ganar Tío rata a ganar Me conviene perder contra el Penty para llevarme por el Luzer Bracket y que el Penty le intente ganar al Bodoque, y después enfrentarme con el Penty o no, más adelante, si es que el Luzer Bracket, quien está en el Luzer Bracket, la chascona, el que pierda de aquí, puede ser una buena estrategia también. ¡Ojo! ¿Oí, tocó el mismo mapa, Miriam? No, estoy en el otro. ¡Ojo! 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 Sí, un poquito. ¡Qué bueno saberlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo tirarlo todo el rato! ¡Tira o no! ¡Uy! ¿Lo voy a tirar de nuevo? Pero como que es como un zoom, ¿me cachai? Ah, como que no puede llegar... Pero se está cargando todo el rato. No puede llegar tan lego en volada, porque no te puede extender tan zoom. ¡Tu tu 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 tu! ¡Interesante! Ve ahí no me puedo... ¡Uy! ¿Dónde fue esa buena? ¡Se va a matar! ¡Hagan algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te vas esperando a entrar, güeyon! ¡Oh! ¡Te esquivas, güeyon! ¡Oh! ¿Cómo se esquivan? ¡Oh! Se muere... ¡Ahhh! ¡Cuánto la polona viene, por favor! ¡Ja, ja, ja! Pero es que tengo una turnada de... ¡Piedad, por favor! ¿Vamos que no le importa? ¿Vale a Lomba o un? ¡No! ¡La trolleó! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Casi lo pisaste! ¡No, por suerte esquivó, weón! ¡Uhhh! ¡El nuevo golpe! ¡Ah! ¡El bóquetero! ¡Oh! ¡No está pisando, weón! ¡No! ¡No lo que le hizo! ¡Oh! ¿Le pise la cabeza? Sí, por la cabeza ¡La cabeza de una rueda! ¡Ojo! ¡Ojo! El combo! De Youtube. ¡Esa es de Youtube! ¡No! ¡Esa es de Youtube! ¡Es el bóquetero! ¡Es de TuputuYch, weón! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dostes! Es más soltero, ¿no? Es más soltero, ¿no? Sí, pero... Se la vive, ¿eh? ¿No? 2-0 ¡Súmitos, cole! ¡Gracias! ¿Quién le toca ahora? No, me golpeaste Después... Tío Rata con Chascola ¿Ahora? No Ah, ¿y quién viene ahora? Ah, el yo golpeé en Tizorda ¿Tizorda está muteado? ¡Auuuh! Sí, está muteado, ¿no? Por eso no lo escuchan ¿Premite el tonto? Me decía, yo le digo Le digo a la Chascola Yo con el pente, Zorda No le había dicho, ¿no? Estaba muteado Tonto Tonto, tonto Tonto, 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 tonto ¿Las te entras, no? Oye, desvelado, el Kelan dice que ya te invitó Y que te da la pera, parece Acabo de aceptar Unirse, ¿eh? ¿Quién tiene que pelear ahora? Mira, mira, mira cómo voy a borrar el Kelan No voy a decir nada más Pero mira, mira esta masacre Llego, Kelan, estoy esperándote Llego, Kelan, estoy esperándote Llego, un momento Vale Ay, invitaste, invitaste Voy a pegar No, le salí, le salí No, pues bueno Estoy en tu sala, Kelan Mándala No te veo No te veo Ojo, el que pierde esta es el queso de los quesos No, no me envíen No, no me envíenlo tú Ya voy a hacerlo como abrazo Ya tengo Vamoo Invita más Ya se tiene Ya Nada más Un latido Tengo que ganar este guano Tengo que ganar este guano Tengo que ganar este guano Estás jugando el queso de los quesos Nadie se acuerda de los que participaron ¿Se acuerdan del que ganó y del que salió último de todo? Oye, me acuerdo de Carl Ali ¿Salió último? El primer rally del mundo La primera eliminación Ya se tiene El que viene aquí A jugar tanto de Ominus ¿Para ya? Ominus ¡Hora de comerse mi espada! Me cagó ¡Atrás! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Calentando! ¡Aquí vamos! Vamos a ir aquí Vale Ah Togero Estoy cerca No ¡No te creo! ¡Qué personaje de mierda! No deberías haber dicho nada, weón Personaje colisón, weón No, no, me borro No, no, me borro Lo que me acaba de pasar, weón No te puedo creer, lo tenía, pero lo tenía, weón ¡Listo, weón! ¡Ay, me hizo la misma! ¡Qué personaje más hueco, weón! Lo tenía listo, weón Me hizo dos personajes más con 50 de vida, weón Lo que me pasó, weón Intenté saltar, apreté un poder Y me fui para abajo, weón Qué tristeza, weón Mira, el mismo galio me botó dos veces, weón Lo que me pasó, hermano Lo que me pasó, hermano Llevo mi espada, llevo mi gorro ¿Qué más necesito? Volví Lo que me pasó, weón Juega los fletos, este culio Ahí veo tres, veo tres ¡Prepárense! Lentecitas Lentecitas Uh, lenteca ¿Cupada frita? Ahora le puse las papas normales Que comí muchas papas ¡Vamooos! No quiero lastimarte No quiero lastimarte Noy Subtítulos ¿Qué es lo que está haciendo? Ay. Está sacando la chucha. Fenty, ¿por qué no habláis? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me la hizo, me la hizo, me la hizo. Ahora te quiero ver. Ya, pero abren un poquito, weón. No puedo pensar en la lluvia. Está muy concentrado, weón. ¡Ahhh! ¡No te creo! Aguantó caretá un ciento y tanto. Es que no rojo. Buena demostración de poder. Fue pura suerte. ¿Sabes caminar desde el partido? No, no, no. Uy, ¿puedo ganar por tiempo? ¿Puedo? Mira que escolito. Mira como arranca. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Escapando el weón! ¡Pero puedo de otro lado, no! Vamos a uno, vamos a uno. ¡Ahhh! Me la va a hacer, weón. ¿Que preguntaste? Toma, concha de tu madre ¡Fleto, culiao! ¡Ah, un petro de este pato! A uno ¡Ratiña! ¡Ratiña! Elige a tu personaje Es que, bueno, lo que me pasó la partida pasada Le debería haber ganado Pero me caí solo, weón Es que tenis que volar No, no, es que me apreté la... Como la B, y se me buggeó en el aire Y me caí así, derechito para abajo Y lo tenía en 70 y yo en 0 No, sacó el boxfony, weón No, 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 no No, no tus abrazos arriba consuming Ya soy de nuevo, viejo Ya soy de nuevo, viejo Ya soy de nuevo, viejo ¿Vemo? Me voy a intentar Conchetumare Estas tirando a besos conchetumare Jajaja Puedes poner miedo en la cara Estás sacando la chucha, boan Que chaval tienes, eh A dos a bordo ¡Hora de comerse mi espada! oh 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 Uuuuuh Uuuuuh Nooo si me agaché Conchito mare Me pego el... me gombio Ooooooooo me la hizo Cuanto mundo Cuanto mundo Cuanto mundo Cuanto mundo Cuanto mundo Cuanto mundo Me la hizo Yo te voy a venir de la caja a ver kac me voy Jajajajajajajajajajaja A batear A batear Fin espada Ataque Uuuuh Uuuuh Estan iguales Alguien odia a los con el Uuuuh ¡Ponete con mi espada! Jajaja, ¿está acá? Ah, me cagué. ¡No! ¡Oye colega! La última pelea, sí, sí, ¿de quién ganará? El partido. ¡Mira lo van! Pensé ahí andando con un jugo en las manos. ¿Qué van a hacer, la de... ...mightlight? ¡Oh, me ha caído! ¡No te lo puedo creer! ¡Rata culiá! ¡Todo el rato el concha se va a ir escapando! ¡Rata culiá! ¡Rata culiá! ¡Oh! La había cagado yo al principio y después cuando te boté en la orilla la cagaste tú y nos pusimos a mano de nuevo, ¿eh? Tenía mucho daño. 2-1. ¡Oh, rata culiá, weón! A mí me tocó contra el lindominus rector, ¿no? ¡Perea conmigo vos, pente! ¿Por qué es que le entes diciendo que te ganó? ¿Por qué es un rata culiá? ¡Ah, sí te está culiá! ¿Qué significa? ¿Es una rata culiá? El weón... ¡140! ¡140! Y el weón escapando, escapando, escapando... ¡Ay, me pegó y me mató! ¡Eres el más malo de yo! ¡Solo porque me bugeé la primera partida! O sea, hay que... ¡Chascona! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá, chascona! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Basura! ¡Ven pa'cá! Mira, te voy a dejar en... Pues me voy a quedar en cero. Permiso, tengo que seguir con mi torneo... ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Basura! ¡No! ¡Full cheese! ¡Ven pa'cá! ¿Cacháe, no? Como terminamos, somos el medio duos, nosotros. ¿Quién se atrae? ¿Quién se atrae a venir, po'? ¿Quién se atrae? ¿Quién se atrae a venir, po'? ¿Quién se atrae? ¿Quién se atrae? ¿Quién se atrae a venir con el queso, no? ¿Te atrae a venir con el queso? ¿No? ¿Te atrae a venir con el queso? ¡Ah! ¡Mano, estoy en mi torneo! Sí. Estoy arriba... Y ahí... Jueguele a simultáneo. El pente y el tío rata. Porque yo me tengo que ir, po'cá. ¡No, po'! ¡Ah! ¡No me hagáis esta huevada, po'cá! Me he casado de amigos, po'cá. Ya me he acordado. Tío rata, te invito. Ya, eh... ¿Dónde me invita al...? No, pues si... Va a chascar contra el tío rata. Y tú contra los míos. ¿Dónde está el bracket? Sí, por eso. Lo estoy viendo. ¡Tonto, tonto! Ahí te invité, tío... Tío rata. Acepta el mío. Eso. 5 minutos. Ya, se ve el mío, ¿cierto? Voy. Ah, espérate. Que tengo... Ah, ¿está dirigiendo mapa, po'? Falta galeta para la final, po, po, po. Ah, ahí sí. ¿Qué le damos? Voy a dejarme... No más gente, ¿o qué tengo que hacer? No, po, po. Si, si me gané, ¿por qué me dejé? Era Noche de Lolo, ahí mía, po. Use your character. A ver, voy a dejar chiquitito lo checo en aquel lado. Eso. Ahí tienen dos mochas. Carnet amatis. ¡Ueee! ¿Qué pasó? Me pegué con el base. El FIFA. Ahí la doy me quiere copiar el main. Callao. Después, cuando me volviste a jugar Superman, ya caché que no tenía que tirarme por arriba. Cuando me agarraba y no saltar por arriba, sino saltar por abajo, po. Sí. ¿Cómo salté por abajo? Te dejáis caer un poco y vas ahí, pero los dos saltos por abajo del Superman, no por arriba, porque te agarra y te encumbra, po. Ah. ¿Qué fue lo que me hizo ganarme la primera cochina buleada? No. Te agarró el pesposo. Ah, no. Ya, chasco no a ver sus tío rata, eh. Tío rata aún tiene su polula diciendo le barra, eh. Nooo. Nooo. Ah, la polula. Terminó. Termina con este culiado. Terminó, eh. El loco perdió el cuarto. Oh, el domino, me está partiendo la cara. Bueno, es buenísimo. Ay, ¿estoy viendo la domina? ¿Por qué estoy viendo la domina? Ah, ¿no querés verme? Vaya cuando no la ganó, po. Ah, listo. Chascora, compra. Tení 1400. Cómprate armadura, que sea. Pero, espérate. No puedes espérame, porque te voy a empezar a morir. Compra. Ay, te ponía a saltar doble. Uy. Falta un item brígido, así como un martillo, que lo podías agarrar. Lo voy a abrir y lo voy a abrir. Ah, ¿con qué juego? Con el macho, por favor. Ay. Se me acabó el mapa. Uh. 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 Uh-oh. Ay. No. Uff. Están comprando. No, podrían ser ya. Lo compro. No. Arriba 1-0 Con dos clics Uh, al igual Ay, el coche de tu madre, nunca Dale, Dominique, dale la pulola Ah, abajo se están cargando los poderes, Penty El rocket, la caja y dos Eso, pasame la información ¡Ja! Ahora Está bueno, el rocket sonido, man ¡Darneta, amatista! La risa lo matas aquí Perla No, se tomó hierro y no Es buen lateral para jugar, con las patas para todos lados ¡Ja! 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 Ni iguales, wein ¿Oye, Lominos venen donde los virusbrack túи, eh? ¿Quién le ganó a Lominos? Tú, po La verdad Oh, chascona Te sigo esperando Oye, cochinand, estoy en el torneo Por no- Callao Tú ya perdiste, wein Ya perdiste ¡No! No ¡No! Pisa. 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 Ohhhh. Que bueno, wey. Que bueno, mazazo. Muy play, wey. Cómo se me pare con el copter a la weyana. ¿Cómo la chascona? Y era la primera más encima, wey. El torneo se alargó a caleta, wey. ¡Estoy encantando! Esa que va a durar tanto la bebé Es que es la que le puso el uso del Brack y se lo revivió Sí, es que con el uso de Brack no se puede estar triste si pierde la primera, bebé Oh oh Estamos peleadas, ¿eh? Oh 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 Pero... Me la estoy estudiando, bebé El loco antes estudió dijo, ya nadie más me gana y le ganó el más queso a todos, bebé Me la cago ¿Quién le ganó, bebé? El otro le ganó, bebé No, pero el loco le ganó El más queso después del fútbol Se fue con el sabor de grande pelado Ah Se han peleado, ¿no? Nooo, ese loco le encanta, trolear Le encanta gastarse los dos saltos en la orilla para que lo voten después, bebé ¡Wiii! Ah, te he regalado dos muertos, bebé Nos vemos No 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 Tu venganza, bebé Tu venganza, bebé Ay... No sé, ¿eh? Yo, ovinus lo veo fuerte El huevo que le partió la cara... Ah, es que el próximo es el rodo, que está broken Está rotando el rodo, que está broken Está rotando el rodo, que está broken Ahí te puede salir a donde tú, ¿quieres penty? Cuando lo haga que lo quita Sí Sí No sé Ah, es como en... A ver Claro, eh Como que lo alargué y... Yo no sé Ah, mire, ese mapa... Ese mapa no tiene dos pisos cuando uno ve uno Tiene un solo piso ¿Quién está peleando ahora? El penty y el luminoso Verdad Ooooo Uy, se me la ha ido todo, bebé Oh, mira No es nada, es nada mañana Ah, yo pensé que era el original del que hay de nuevo viejo, bebé ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué? Tiene que cargarte luego, bebé Antes de de hacer más vida Bueno La mataban, que garete Oh, ahí sí No es bueno aguantar No! Eh... Noo! ¡Noooo! No, me tenéis que botarlo luego, me va a hacer estallito las manos. ¡Listo! Mi labio en el mapa la vuelta. Bajo el cohete. ¡Eh! ¿Tiene super alma gruesa? Me voy. ¿Y a quién va a perder conmigo? Estoy borrido. ¿La Domi meto? ¿Estamos todos en el torneo? Menos tú. No, sí estamos en el torneo. ¿Pero cómo van a seguir el torneo? ¿Qué está pasando? ¡Hemos ganado! Pero empezó de nuevo. ¿Cuántas peleas? Si somos ocho. ¿Cuántas rondas hay? ¡Pues socalete, wey! Ya, si perdió dos veces. No podéis perder dos veces. La Domi perdió una sola. Y por eso sigue jugando. Lo veo que no ha perdido y no ha perdido. El Penti perdió una. Y sigue jugando. Pero incluídeme de nuevo, wey. ¿Cómo que tiene que haber un ganador? No, wey. No, escuchamos, wey. ¡Uuuu! ¡Buena! ¡Buena! La troleo, wey, la troleo. Domi chascona de nuevo. La troleo, Lominus, wey. La troleo. Vamos, vamos nosotros. Si queda eliminado el toque, wey. ¿Tras metemos? ¿Cómo que te vayas el toque, wey? ¿Cómo que te vayas el toque, wey? ¿Ese rato? ¿Puede decir cómo que te vayas el toque? Si, wey. Si, wey. ¿Por qué? ¿A nadie va a jugar? Me voy. Tiene que esperar que termine la weyad, velado culiao. Pero si por mientras que sigan en el torneo. ¿Cómo por mientras? Están todos jugando. ¿Qué estás jugando? Todos están jugando. ¿Pero no hay nadie transmitiendo? ¿Pero no hay nadie transmitiendo? ¿Están todos transmitiendo? ¡Están todos transmitiendo, tonto! Me digo, ve el personal. Ya, vamos de una. Así va la llave de gente. No, no. ¿Que te vayas el toque, wey? ¿El chichas con algo doque soda? ¿No puede volver? No, wey, que mal, agua. Aquí va. Me detenido. Acabaré con todo lo que sea. Eso. Ahí el Ominus que lo he eliminado. Espera, voy a jugar con él. No, voy a jugar con el Zazu, wey. Pero si te gano hasta el Clán. ¿Qué es eso? Me la troleé yo. Ya, pues bueno. si andas se convirtiendo en casi, ya se juega ay, tranquilo, se va a jugar a puro puño, sin transformar ya, pero tu no compilpo, weon ya, calmado yo creo que me va a ganar gente, repito el toque va a jugar todo el día ojo, equiparon daño, 11, 12, 12, 22 besos este, oye el guacho julio ojo, equiparon las cosas más o menos ojo, le cancelé la casa, ojo está trolleando ojo, es que parece que le cancelé la casa al lado, pero no tenía más cerca, no sé no, fue retonta la wea ah, sigue, a ver sí, te las pego todas él no aprende ojo, saca la casa la espalita cargada, la conocida ojo, es que se formó en barco, weon ojo, ojo 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 puede ser tirarte el godoque, eh ojo 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 ¿Pero de otra alguna vez? ¿Que andes que ando? ¡Noooo! Lo cancelé ¡Le cago! ¿Empieza a hacer legive? ¡Se suicida! ¡No! ¡No digáis esa! ¡Ojo! ¡Te lo juro en el alce! ¡Uh, vais a matar! ¡A1-4-1-1-1-1! ¡Vamos jugar a esquiva! ¡Uuuh!...que se me quemó mucho daño fue a todos los que he encontrado eh ¡Espado?! No, pero no lea, puta que me cagaste Vamos 1-0 Perre trucha, si me voy a agarrar Let's go Debe ser B5 esta wea Me hicimos el mismo daño wey Daño wey, dale la wey La troleaste wey Ya te voy a recuperar todavía wey No, ya fue esta Voy a dejarme perder para que le quede Jajaja No, wey Espero que ya tengas una ruta Porque tenemos muchos puños que entregar hoy Oye juegues la otra semi No Te has apurado wey Te has apurado, te has apurado Ya, 20 Calma, déjame preparar el Tiempo O tenga la lista, tenga la lista así como Cuando termine esta Bueno como Tenga la lista, si pero armado ya toda la sala listo No 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 Talita Cállate tonto Terminemos con esto Quiero irme a jugar videojuegos Sale una galleta de puño Ojo Ojo De este Tren 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 Acá hay el nubro en la cabeza Tren Uhhh, el cómper ese El globo Se fue a comprar el robot wey Se fue a comprar el robot wey Y que hace Bimo? Uhhh, lo falle Pega, pega, darle fuerte man Me cago Nooo Ooooo La wea que tuvo el Juliado Me ha matado Me esta neubordeando la vida Me esta neubordeando Justi que no me puede Me ha matado No, no estoy, la cagué, po ¡Ay! ¡Dumbre! ¡Dumbre! ¡Oh! Está sacando a la chucha ¡Uh! ¡Se la armó, weón! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Se tiró! ¡Junto ganador! ¡Equipo Azul! ¡Hay que volver a la acción! ¡Noooo! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo, weón! ¡Me la hizo, weón! ¡Oh, no! Están respirando en la salida el basuro que dio ¡Jajaja! ¡La lombriz culiada, weón! ¡Sí! ¡Esta noche vamos a hacer un auto-hackage! ¡Uno, bueno! ¡No, pero, 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 pero! ¡Dale, dale, 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 ¡conchetumán! La culebra, bodoque ¡Elige a su personaje! Espero que ya tengas una ruta Porque tenemos muchos puños que entregar hoy Ni al 17, weón Si no me daba más niveles, weón Pero me daba más daño ¿Te da más experiencia en un personaje, weón? Me da un level, si el máximo hasta el 15, weón Si, pero entonces... Y ahora va subiendo, va para el level El máximo hasta el 15 y el 17, culebra, tryhard, weón Si, weón Pero al 15 te dan un ícono, culebra, no más de tu mano, weón ¿El Jake wins? ¿Cero? Terminemos con esto, quiero irme a jugar videojuegos Ah, no, en la weón original, Jake Sí Ah, no, weón ¡Uh! ¡Toma esto, papalatas! No, tío, a cariño a subir una, si no le espanché a ese tipo de agosto ¡Uh, lo agarró! ¡Con perechudo! ¡Oh! 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 Espérame, 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 espérame ¡Ojo, ojo, ojo, se descamaran las cosas! 46, 48, 54 equivocamará delantero el éénat ¡Ojo! Erick pierde la calma Empiezo a no saber qué hacer y no conecta los golpes ¡Ojo! ¡Oh! lo estoy grabando mal parado ¡Se lo detengan! Se fue, se fue a mostrar algo mientras está en la batalla ¡Ojo! esta hablando de profesionales esta hablando de a volar la gran spammer la gran spammer saco la mordecai se lo hueon combo ivan jajaja combo ivan ojo logro conectar se empieza a recuperar wadoke eso dale ya pero sigue aumentando le pego le pego de coche tu madre es que es una solitaria no wadoke tiene oportunidad de ganar mas puntos antes de morir mira como le tiene el skin es un backflip oh al hombre al hombre tiene que romper las paredes que no fue dificil solamente tiene una salida por arriba y dos laterales jajaja me pego a calentaria no se muere todavía este conche tu madre el jugador empieza a desesperarse logra conectar un poco no uuuh pero a bodoke le pega el mego guatazo uuuh lo logra sacar la juguaza la juguaza de tibia es para Zola el va a comprar los primeros golpes Zola contra a bodoke rompieron una pared cuidado hay una nueva zona por donde el jugador uuuh la clasica cuidado la casa la casa propia de señores me cae en la cabeza jajaja como en el cráneo vos que quieres tratar de eliminar el macho pero puede ser un grave error desesperarse en estas circunstancias vos podes ser la partición de la partida ya lo hemos visto en otros machos el marquita lo fue ella me esquio logra conectar un par de combos podoques pero se mantienen esquivando cada uno combo iban combo venian jajajaja no logra conectar ninguno me es lo volvieron nooo la casa se pudo la casa se apropia logra recuperarse un poco voy a volver la lombra que esta pasando señores lo que nada esperaba el juguazo del cielo jesús quien es le pega el guatazuka si le pega el puño viene el caballo se puede ver la separación en los ojos de modó que a la casa yo soy de la casa propia nooo me aguanto mucho al principio hasta 180 el culiao que madre gober dale soa vente no no me tengo que ir urgente te dejaste ganar si se me dejaste ganar tenia que irme ya vente si si ya gente nos vemos mañana los cabros se vienen transmitiendo ahí en sus canales de internet jesús ya hubo que en la revancha calmao no 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 no